Música Bueno, tú sabes las cosas de aquí Bien Vamos a hablar de tecnología y resulta que hay un tema de robótica en el mantenimiento de las casas porque obviamente hay cosas que se necesitan hacer y que más cómodo es hacerlo de forma que alguien te ayude, algún dispositivo y estamos hablando de que este en particular tiene el trabajo de limpiar las piscinas y tú dirás, bueno, pero qué tanta cantidad de piscinas se puede limpiar pero bueno, es que el uso en distintos países de este tipo de tecnología pues acelera el proceso este en particular tiene este trabajo, es como una oruga y es autónomo totalmente tú lo puedes programar con el celular, tienes un seguimiento total desde el móvil con una aplicación es la segunda fase o el segundo formato de esta empresa que se llama Dolphin Dolphin Cleaner, así se llama como Dolphin y entonces anda a la piscina entera, tú lo sueltas, te puedes poner a hacer otro trabajo y ahí lo vas resolviendo por ti hay un esquema de que también escanea el área de la piscina y hace mejor rendimiento en cuanto a la limpieza y lo que se refiere a limpieza en toda el área también se puede utilizar en la casa para áreas no tan, o sea, no subacuáticas del todo tú lo puedes desplegar como un swap eléctrico, diría yo, en algún momento porque tiene escobillas y tiene recogedor de basura, como una aspiradora pero para subacuático y sobre todo lo que permite hoy en día la tecnología en cuanto al despliegue que se hace con los móviles la programación y todo eso, te da toda una calificación dentro del celular de todo lo que hace este robot que se llama Dolphin Cleaner ¡Gracias!